...torear y apoyarlo aquí en Madrid, ¿no? Y entonces, después, cuando Carnicerito triunfaba, se tiraban cohetes, ¿no? Los domingos por la tarde, en Úbeda, había una gran alegría que era cuando Carnicerito toreaba, había expectación y por ver si sonaban unos cohetes. Si no había cohetes, era que no había triunfado, ¿no? De pronto se daba un cohete y era que había cortado una oveja, ¿no? Y así sucesivamente. Es otra España, claro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Pero, aparte de eso, de verdad, estoy muy contento de estar aquí con Luis Foronda y con Manuel, de la Fundación, ¿por qué? De la Fundación Huerta de San Antonio, porque esta fundación... ...la iglesia de San Lorenzo era una bellísima iglesia del Renacimiento que está situada en un punto privilegiado de Úbeda. El que lo conozca sabe que tiene las perspectivas más bonitas sobre el Valle de Guadalquivir. Yo crecí viendo la torre de esa iglesia, la espadaña, con su hiedra, que retrasó Ricardo Martínez en una foto que fue mucho tiempo portada de mi novela, el jinete polaco, y claro, esa iglesia forma parte y esa zona forma parte de mi vida. También el mundo de las huertas, del que viene la familia de Manuel, ¿no? El mundo de las huertas, que fueron tan fértiles y tienen tanta riqueza a la ciudad y una alimentación tan sostenible y tan de proximidad, como decimos ahora, y que, en parte, quedaron abandonadas y ahora se vuelve... El compromiso cívico concreto con mi barrio, con mi ciudad y con el amor por la arte y por la literatura, ¿no? El que forma parte, entre otras cosas, esta editorial, ¿no? Y también estoy contento de estar aquí con Luis, Luis, aparte de... ...de escritor y de novelista, es una de esas personas que... de las que depende el tejido cultural del otro país, ¿no? Es decir, de esas personas que, en ciudades pequeñas, más pequeñas o más grandes, hacen una tarea informativa, digna, sobre literatura, crean grupos de lectura, dan aliento a los libros que se publican. Y debo decir una cosa, muchas veces, cuando uno tiene que hacer promoción de libros y tiene que hacer entrevistas y todo eso, muchas veces lo que es desolador es ver que las personas que he encargado de hacer ese trabajo no tienen mucho interés, ¿no? Muchas personas... Yo podría decir que a lo mejor el 70% de las personas que te pueden entrevistar para... con motivo de un libro no lo han leído, ni piensan leerlo, ¿no? Recuerdo una vez un entrevistador que me dijo abiertamente, nada más empezar, y dice, yo no he leído tu libro, ¿no? Que yo nunca leí el libro antes de entrevistar al autor. No quiero que me condicione. Y bueno, pues nada, ¿no? Y yo creo que una cosa que siente un autor, esa, lo que nosotros queremos todos, creo que Luis también, lo que queremos es ser leídos y que lo que nosotros hacemos establezca una conversación con el actor, por ser éste el que sea, ¿no? Entonces, cuando hay una verdadera conversación, eso te llena de... te llena de una alegría muy profunda, ¿no? Y he visto que Luis lleva haciendo ese trabajo de hace mucho tiempo allí en Úbedo y haciéndolo muy bien y leyendo los libros de los demás y reflexionando sobre ellos y defendiéndolos con vehemencia y con entusiasmo, ¿no? Así que cuando yo me llegó esta... que mandó esta novela, tenía verdadera curiosidad por ver esta faceta suya, ¿no? Y enseguida me llamó la atención, desde el principio se ve que es una novela que tiene... que es una novela de... lo que se llama de formación, ¿no? Es la novela del aprendizaje, de ese episodio que hay en la vida de todo el mundo que sintetiza, no sé llamarlo, la pérdida de la adolescencia o el paso de... el paso de la infancia o de la primera adolescencia a la edad adulta, el descubrimiento de la vida, ¿no? En ese aspecto es una... es una novela que tiene algo de clásico, ¿no? Porque ese... ese descubrimiento de la vida tiene una forma, adquiere una forma que es la forma clásica del viaje y otra figura fundamental en esas novelas de aprendizaje que es la figura del mentor, ¿no? Del maestro. El maestro no oficial, el maestro que no es el padre pero que hace una tarea que igual el padre no puede hacer. Y más en este caso en el que el padre está en una situación muy difícil, ¿no? Entonces, esa idea doble del aprendizaje con el maestro y del viaje tiene mucha fuerza, tiene una fuerza de fábula, ¿no? Yo creo que las buenas novelas tienen que tener como una osamenta de fábula, ¿no? De fábula primitiva, de fábula fundamental, ¿no? La fábula es la fábula del viaje y del aprendizaje, ¿no? Desde... Y desde Telemaco, ¿no? Saliendo para buscar a su padre, ¿no? Una novela tiene que tener esa parte de fábula que es como inmemorial o intemporal, ¿no? Porque se parece a los cuentos, ¿no? También se parece a los cuentos antiguos, ¿no? Que siempre es de ese niño, de ese pobre inocente que sale a la vida y que va encontrando aventuras que le hacen aprender. Y luego hay otro componente aparte de este de la fábula que es el componente de la crónica. La fábula es intemporal y la crónica refleja un tiempo. Y en ese aspecto hay una... donde una... un elemento, quizás, uno de los mayores elementos que le dan fuerza a la novela, ¿no? Es decir, la fábula, ya digo, puede suceder en cualquier época, pero la crónica tiene unos marcadores temporales y espaciales muy concretos. Y en este caso, la crónica sucede en el año 77, ¿no? Sucede en la... en la plena transición, ¿no? Que está reflejada de una manera indirecta, casi siempre. Indirecta, pero muy reveladora. Está reflejada no en los hechos fundamentales, aunque a veces hay referencias a ellos. No, referencias no, que tampoco están en primer plano, pero son referencias que el que conoció la época los puede identificar, ¿no? Pero está... Esa época está reflejada en cosas muy cotidianas, ¿no? Empezando por el... por el SEA 131, que... en el que se desarrolla una gran parte de la historia. Claro que es. Muchas otras pequeñas cosas, ¿no? Hay algo que... que el que haya vivido el mundo de las pensiones de los años 70, los primeros mediados de los 70, ¿no? Conoce muy bien, ¿no? Esa... Esa España tan rara que creíamos que era retrospección, y que nos damos cuenta de lo atrasada que era, ¿no? Pero bueno, nosotros entonces vivíamos como podíamos, ¿no? Pero esa... esa sensación de... de esa pacible, ¿no? De las... de las pensiones, ¿no? De lo incompleto, de lo incómodo, de lo... casi como ventas cervantinas, ¿no? Las pensiones, las tiendas de ultramarinos, Las tiendas de ultramarinos que están, sin saberlo todavía, están en su última boqueada, ¿no? Porque eso se va a acabar. Todo lo que parecía... A nosotros nos parecía en esa época que todo era eterno, ¿no? Y que aquello... que estábamos condenados a aquello, que todo aquello estaba fosilizado, ¿no? Y luego resulta que se acabó de la noche a la mañana sin dejar rastro, ¿no? Y eso también es una... es una gran lección, ¿no? Todo ese... ese mundo de las tiendas, de las pensiones, de las carreteras está... está reflejado de una manera... de una manera muy precisa, aunque si tampoco entrar en demasiados detalles, ¿no? Que eso es parte del... del talento, ¿no? Es sugerir... sugerir sin decir. Así que... me... me... es una novela muy completa en el sentido de que... de que hay en ella muchas cosas, ¿no? Eso está bien. Está bien que las novelas... las novelas hay adentro muchas cosas, ¿no? Que las novelas sean... como eso que... que decía Baroja, del saco en el que cabe todo, ¿eh? ¿verdad? Una novela... está bien que sea así, ¿no? que sea como... como una caja donde se recogen materiales de... de aluvión, ¿no? Y... también tiene su parte de... casi de novela picaresca, Luis juega ahí con... con esa referencia entre Cervantina y... y... y picaresca, ¿no? Que lo hace, por ejemplo, los títulos alcaizantes que le da los capítulos, ¿no? Así que es una... una lectura muy singular y muy... en el mejor sentido muy extemporánea, ¿no? Ahora las novelas no son... muchas novelas no son así, ¿no? Este tipo de novelas es una novela distinta y eso está bien, ¿no? Yo creo que hay que... todos somos contemporáneos sin remedio, ¿no? Hay gente que se empeña en ser contemporánea y dice, no... es que no puede ser otra cosa que contemporánea, ¿no? No somos... no somos más que de nuestro tiempo, no somos de otro, ¿no? Lo importante a veces es ser también extemporánea, ¿no? Es decir, no pegar del todo en lo establecido en cada momento, ¿no? Así que... enhorabuena, Luis, por la novela. A mí me gustaría que nos contaras cómo... cómo fue el proceso de descubrimiento de la... cómo fuiste hallando, encontrando el tono, la historia, qué tiene que ver... qué tiene que ver esta novela con tu propia vida, ¿no? No por nada, sino porque es una cosa que a mí me parece muy interesante observar cuál es el proceso que hace que la experiencia se transforme en ficción, ¿no? De dónde salen los libros, ¿no? Bueno. ¿Se oye? Antes de nada, Antonio, yo quiero dar las gracias a todas y a todos por venir, porque para mí es una felicidad muy grande ver aquí a toda la gente de UVEA que me ha acompañado hoy de mi club de lectura y a gente de Madrid que... de la comisión lectora que tenemos, bueno, a Victoria Bullón que tengo ahí, que me ha dado una sorpresa, que es una felicidad muy grande, y a otra gente que estoy viendo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Lola y a la librería por hacernos este espacio tan maravilloso y gracias a Antonio por hacerme uno de los mejores regalos que me han hecho en la vida de esta tarde. Bueno, pues esta novela surgió... Bueno, uno ya va cumpliendo años, ¿no? En mi caso ya es muchos años, ¿no? Y uno se va dando cuenta que... que la vida en cualquier momento se puede romper, ¿no? Se rompe porque la vida es así, la vida es muy frágil, ¿no? Tenía ganas de contar eso, ¿no? Tenía ganas de contar en una novela, pues, eso, la fragilidad de la vida, ¿no? Y hacerlo a través de unos personajes también muy queorradizos, ¿no? Como son los protagonistas de esta novela, ¿no? Intentar contar eso, ¿no? Así parece que es algo muy grandilocuente hablar sobre la vida, ¿no? Pero quería hacerlo de una forma sencilla, ¿no? Viene de escribir Padre Serenísimo, que es una novela un poco más compleja, ¿no? Y tenía ganas de escribir una novela que es una apariencia muy sencilla, ¿no? Y que tratase de la España sencilla del 77, ¿no? Del 78 en plena transición como ha dicho Antonio en la que todo estaba muy verde, ¿no? De ahí el título de la novela, ¿no? Todo estaba muy verde la libertad de la democracia en España estaba muy verde y hacerlo también como es una novela de iniciación como ha dicho Antonio a través de un adolescente con 16 años que es la época también más verde de la vida, ¿no? Y quería hacerlo con ese material con ese material frágil quebradizo con esos personajes también que son así, ¿no? personajes que se rompen a lo largo de la novela y, bueno, y contar también algo de mi vida algo de eso como la vida se te quiebra a veces sin esperarlo, ¿no? Y, bueno, empezó así, ¿no? La novela había ahí una historia, ¿no? Yo he escrito cuentos durante muchos años, ¿no? Escribí una primera novela que reeditó Juan Caballos que me premiaron y tal hace muchos años y luego pues ya estuve colaborando como ha dicho Antonio en un programa de radio, ¿no? En el que he tenido la suerte de que casi siempre prácticamente que lo llamaba y sacaba algún libro lo llamaba y él o bien por teléfono o bien en persona cuando estaba enuda pues tenía la suerte de entrevistarlo y en ese programa de radio me especialicé en escribir cuentos, ¿no? Un género que a mí me gustaba mucho y yo para ese programa pues estudié cuentos, ¿no? Y ya estuve y eso se nota y se nota luego en mis novelas, ¿no? Esa ficción por el género corto el cuento el relato, ¿no? El padre serenísimo era eso y Verde nace también de un cuento en realidad, ¿no? Un cuento navideño de una familia muy pobre en palomeras bajas que no tienen prácticamente nada que comer y tienen un pollo en el corral y a ese pollo lo habían alimentado a base de las muestras de un tío viajante de comercio que es viajante de productos de pasta, ¿no? De pasta de macarrones de fideos de espagueti, etc. Habían alimentado al pollo con eso, ¿no? Y cuando deciden matar al pollo esa noche buena pues no pueden matarlo porque el pollo estaba inmenso, ¿no? Y al final acaban comiendo macarrones, ¿no? Esa noche buena, ¿no? Ese cuento navideño ahí yo vi que había unos personajes que había que contarlo, ¿no? Y eran que necesitaban una vida, ¿no? Uno de ellos era el tío Pepe, ¿no? El viajante de comercio de parte de la familia, ¿no? Y bueno, de ahí surgió al de la novela que es el tío Pepe, ¿no? El agente de comercio y luego esa familia, ¿no? Esa familia en la que está ese adolescente que es Yago Arentín, ¿no? Policarpo Arentín que es al que su tío rebautiza como Yago Arentín por una serie de circunstancias que se dan a lo largo de la novela, ¿no? Es un homenaje a la novela picaresca, ¿no? A la ferrillo de Tormes, por supuesto, y también un poco a Alfa Nui y un poco de Alfa Nui también de Sánchez Ferlosio en esta novela, ¿no? Y bueno, es un homenaje al Quijote y un homenaje a lo que yo quería una novela de aventura, ¿no? En el que esto, esto los dos protagonistas el tío con su sobrino viajasen por La Mancha, ¿no? De pueblo en pueblo, de tendero en tendero y que cada tendero tuviese su historia, ¿no? Y esas pequeñas historias que son, en realidad, puentecillos pequeños que van una serie de aventuras al estilo del Quijote van viajando y van conociendo a los tenderos y conociendo su vida y diferentes aventuras que le van pasando sin que esas pequeñas aventuras, esas pequeñas historias se convierta en la historia principal, ¿no? Que es la que tenéis que descubrir cuando leáis la novela Una historia muy imposible y sobre todo la relación y el descubrimiento de la vida que hace ya Guarantín a través de los ojos de su tío como la propia vida una vida pues bastante desgraciada, ¿no? de su tío Pepe y como esas ganas de vivir que tiene el tío Pepe ese optimismo natural y sobre todo una novela que habla sobre la bondad por ejemplo si algo es el tío Pepe es una persona buena una persona con un corazón como se dice también lo sabes así que ya va descubriendo la vida a través de los ojos de su vida con esos elementos yo quería escribir una historia un ensayo verde que como ha dicho Antonio tiene muchas cosas pero en realidad no deja de ser una novela bueno que tiene un lenguaje muy elaborado pero no deja de ser una novela sencilla una novela sobre la vida la vida frágil y con unos personajes también muy frágiles de ahí surge la novela y eso es lo que lo que he escrito tú acabas de decir tú acabas de decir eso es lo que ha dicho